¡Mucho gusto! ¿Cómo le va? Quédese tranquilo que está viendo Show Sport y Mundo de TV. Le presentamos a continuación este señor que al ritmo de esta música tan particular le decimos que se trata de Nana Waku Bonzán. Claro, ¿qué tendrá que ver este muchacho hasta por momentos envuelto como en algo que parece un mantel con el deporte? Bueno, preste atención. Nana es un brujo africano que asegura haber realizado un conjuro para causar una lesión a Cristiano Ronaldo y que no podrá ser sanada por ningún médico. Esta semana la selección de Portugal aseguró que su máxima estrella, Cristiano Ronaldo, para jugar el Mundial de Brasil 2014, padece hasta dos lesiones musculares de las que no termina de mejorar. Y eso le hace ser una gran duda para disfrutar los primeros partidos de la Copa del Mundo, donde los lusos enfrentarán en la fase de grupos a Alemania, Estados Unidos y claro, a Ghana. El brujo aparentemente se transforma en su peor rival, porque precisamente desde Ghana parece llegar las causas de las dolencias que provocan que Cristiano Ronaldo no pueda entrenarse en plenas facultades. Al parecer, el brujo más influyente de este país, Nana Waku Bonzán, aseguró haber realizado un conjuro para mermar al crack del Real Madrid durante este Mundial. Así lo aseguró el propio brujo, en declaraciones a la radio ganesa Ángel FM, en la ciudad de Kumasa. Conozco muy bien de qué se trata la lesión de Cristiano Ronaldo, y estoy trabajando con él, contó el brujo que sirve al santuario de Kofi o Kofi. Actualmente, Cristiano Ronaldo sufre una tendinitis leve en su rodilla izquierda y también una molestia muscular en su pierna izquierda, que ya le hicieron perderse el primer partido de preparación de la selección de Portugal de cara al Mundial de Brasil, jugado el pasado fin de semana ante Grecia. Hablo seriamente. La pasada semana me fui a buscar cuatro perros, y ya los tengo listos para usarlos en un conjuro especial llamado Caguiri Capam, advirtió Nana Waku Bonzán. Ya dije hace cuatro meses que iba a trabajar seriamente para que Cristiano Ronaldo se pierda el Mundial de Brasil 2014, o al menos para dejarlo sin jugar ante Gana. Y lo mejor que puedo hacer es mantener su lesión sin que pueda sanarse, explicó el brujo Ganes. Esta lesión nunca podrá ser curada por ningún médico. Ellos nunca verán que lo que causa la dolencia es algo espiritual. Hoy es su rodilla, mañana será su tobillo, y pasado mañana será cualquier otra cosa. Sentenció Nana. Waku Bonzán. ¿Qué esperemos? No se meta con Leo Messi, o al menos gana que no se cruce mejor en el camino de Argentina. No se meta con Leo Messi, o al menos gana que no se cruce mejor en el camino de Argentina. No se meta con Leo Messi, o al menos gana que no se cruce mejor en el camino de Argentina. No se meta con Leo Messi, o al menos gana que no se cruce mejor en el camino de Argentina. No se meta con Leo Messi, o al menos gana que no se cruce mejor en el camino de Argentina. No se meta con Leo Messi, o al menos gana que no se cruce mejor en el camino de Argentina.